El primero de septiembre, haciendo las 4 de la mañana precisamente, ingresaron dos pacientes de sexo masculino que, de aproximadamente 15 años, que tiene uno de ellos, presentaba una herida punzante, ¿no es cierto?, en la zona de mi tórax, y el otro, politraumatismo, simple, sin gravedad. El que tenía la lesión de arma blanca fue evaluado, ¿no es cierto?, con radiografía, fue evaluado del médico, bueno, se les indicó la internación, la probable cirugía ahí o corrección de la herida, y seguimiento de posible neumotora que se podía estar formando, pero el paciente después manifestó que tenía obra social, por lo cual se fue derivado a clínica integral. ¿Y el otro joven que había ingresado con algunas escoriaciones? No, el otro joven se fue dado de alta con indicaciones de controles, nada más, analgésicos, pero sin lesiones graves tampoco. ¿En ese estado, cuando ingresan en esta situación, producto de una pelea y con lesiones, se tiene que hacer la denuncia policial correspondiente o la exposición por parte del médico? Sí, exactamente, sí. ¿Se ha hecho en este caso? Sí, sí. ¿Sabe hoy cómo sigue el estado de salud, fundamentalmente del chico lesionado? Sí, aparentemente evolucionó bien, no avanzó el neumotora, así que el paciente fue dado de alta de clínica integral también, o sea que ya estaría fuera de peligro momentáneamente. Momentáneamente no presentaría demasiadas complicaciones. No presenta demasiado, gracias a Dios. ¿La lesión era una lesión grande, importante? ¿Cómo se la puede graficar? No, una lesión pequeña, no es cierto, como punzo cortante, que ingresó en el hemitora, en la zona posterior, y bueno, no alcanzó a lesionar en forma grave el pulmón. ¿Ningún otro órgano? Ningún otro órgano vital, no. ¿Eso es en la zona de la espalda y en la parte inferior de la espalda? Sí, milímetros, digamos, de que hubiera lesionado importantes arterias o importante, o que hubiera colapsado el pulmón por un neumotora. En esa zona, bueno, justamente lo más preocupante podría haber sido la zona del pulmón. Del pulmón, ahí, en esa zona se pincha la pleura, se perfora, digamos, y se produce una entrada de aire externo en la cual colapsa el pulmón, aprieta el pulmón. ¿Y la zona de riñones? También está cerca, un poco más abajo, sí. Pero no hubo ninguna complicación. No, no, fue toda una suerte, no es cierto, un milagro, que, bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir.